bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí es porque puede que hay algún mensaje para ti las casualidades no existen bueno comenzamos primero con las personas que no tenéis una relación de pareja vamos a ver tema economía trabajo y tema sentimental vas a tener que tomar decisiones con el corazón vienen compromisos que vas a tener que afrontar vas a tener unas ideas que te van a permitir avanzar y te van a permitir tener resultados económicos diferentes vas a unirte con otras personas para hacer alguna colaboración que dicen que te liberes que te liberes de ataduras que te retienen y que te liberes de preocupaciones que no te hacen falta preocupaciones innecesarias que solamente son por con la confianza por la falta de confianza que tienes en ti vienen cambios repentinos cambios y cambios inmediatos sobre todo los que estáis sin trabajo empezáis nuevos trabajos te llega una comunicación rápida importante ya mismo otros estáis terminando unos estudios vais a terminar una formación que os va a permitir empezar en un trabajo nuevo en una colaboración nueva en una nueva profesión en una nueva disciplina vienen retos vienen retos importantes y prosperidad también pero te hablan mucho de toma de decisiones que tienes que tomar decisiones o para un lado para otro tus sueños se van a ver cumplidos vas a tener que trabajar eso sí intensamente y ese trabajo intenso te conduce a un gran éxito también tienes la habilidad para hacer todo lo que te propongas pero claro hay que tener ganas de hacer las cosas pero tienes esa habilidad para hacer cualquier cosa para hacer todo lo que te propongas así que persigue 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 lo que deseas porque tienes una capacidad innata eres una persona muy brillante y tienes un encanto especial para atraer a personas hacia ti que van a estar dispuestas a ayudarte en todo lo que necesites o quieras hacer es el momento ha llegado el momento de moverse deprisa porque vienen cambios repentinos y hay que estar preparado para ello hay que estar preparado tema sentimental vamos a ver el tema sentimental el tema sentimental empieza muy bien aspectado hay un cambio de de ciudad un cambio de residencia te vas a otro sitio hay una mudanza hay cambios y sobre todo cambios que se van a dar con golpes de suerte y esta suerte se va a venir a quedar por mucho tiempo a tu lado esta suerte viene a quedarse así que debes de aprovecharla vas a conocer una persona bastante seria con un puesto importante con un cargo importante una persona que bueno en un principio a lo mejor tú no le vas a prestar mucha atención a esta persona no no vas a creer que sea la persona que realmente tú estás buscando porque no es el perfil de persona que tú tienes idealizado ese es el problema que nos creamos muchas expectativas y te hablan de que tengas paciencia porque las cosas están en camino pero se deben de dar una serie de circunstancias que ahora mismo no las vas a ver para que todo se dé para que el amor llegue a tu vida se tiene que dar una serie de circunstancias que ahora están ocultas pero vas a tener mucha suerte en el amor bastante bastante diría yo te viene suerte en el amor bastante suerte bueno ya nos vamos a ver para las personas las personas que estáis en una relación de pareja tema economía tema trabajo a ver aquí te están diciendo que tienes que planificarte un poco que tienes que planificar un poco tu vida que tienes que planificar la parte profesional y laboral cuando hagas esa planificación las cosas se van a dar y va a venir la prosperidad ha llegado el momento de tomar decisiones no te queda más remedio que tomar decisiones tienes todo a tu favor para triunfar y además que vas a tener personas a tu lado que te van a colaborar y que te van a ayudar no económicamente sino te van a ayudar con su sabiduría con su experiencia con lo que saben te van a ayudar a que tú alcances lo que quieres alcanzar otros estáis en un entorno de trabajo igual que tenéis que tomar decisiones si salís de ese entorno o seguís en él muchos tenéis ganas de iros de donde estáis tenéis muchas ganas de iros de donde estáis y os está costando tomar la decisión os está costando pero ahora mismo hay terceras personas en vuestro actual momento en vuestro actual trabajo terceras personas que puede que nos dejen avanzar y que tengáis que salir a otro sitio en busca de otro trabajo porque has caído en la monotonía en el aburrimiento y sobre todo tienes malestar con las personas con las que estás colaborando en estos momentos hay personas que no te complementan que no empatizas con ellas y te crean incomodidad y el final es que tú sales corriendo sales corriendo y vas a buscar otros horizontes bueno y ahora vamos a continuar con el tema sentimental estamos con los que tenéis una relación de pareja vamos a ver cómo está el tema de los sentimientos en esta relación de pareja pues muy bien viene sorpresa viene sorpresa tu pareja puede que esté teniendo conexiones con otras personas puede que se esté relacionando con otras personas se está comunicando con otras personas esta sorpresa no es una sorpresa buena no es una sorpresa agradable es una sorpresa que te trae malestar te trae sufrimiento porque tú descubrirás que esta persona se está comunicando con otras personas y quiere comenzar algo nuevo estás en un momento que vas a atravesar serias dificultades te va a costar te va a costar mantener esta relación te va a costar mucho te va a costar porque va a ser complicado porque tu pareja va a tener una conexión con otra persona y una conexión muy fuerte y va a va a querer iniciar algo con otra persona entonces claro tú tienes muchos obstáculos y y y y dolor y dolor digamos digamos que alguien va a llegar actuando por detrás para un poco quitarte lo que es tuyo o lo que tú consideras tuyo porque en realidad nadie nos pertenece nadie es propiedad de nadie pero tú lo vas a entender como que alguien llega a quitarte lo que es tuyo ¿vale? bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido a todos los suscriptores que estáis conmigo a los nuevos suscriptores que Dios bendiga vuestro bien os mando todos los días la bendición a todos a todas y os estoy muy agradecida gracias gracias por estar ahí bendiciones y te dejo toda mi paz